Hola mi gente, aquí andamos con un nuevo video Vamos a cocinar algo sencillito Pero rico Este Vamos a, pues para nosotros también Y vamos a llevarle acá a unas personas Que están acá a la vuelta Vamos a llevarles ahorita Y aquí yo le voy a poner sal El SP va a ir echando la verdura De una vez ahí primerito A ver, agua porque voy a brindar para arriba Nada más no le vamos a poner este Chile Nada más no le vamos a poner Chile Ya no el plato, le vamos a poner un Chile Bien lavadito ahí Ah, los bricolitos, acabo de hacer bricolitos Mira Cha-cha Recién necesito, papá Recién necesito Que barbaro Sí, porque está calentísimo Qué guapo esto Vamos a comer todo Dicen por ahí, donde come uno come diez Oh, sí, facilito Cómo ves, con un tenedor Mmm 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 Vamos a Mira el panchito No ves No, 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 porque qué No le echamos chile porque Esos canciones no como chile No, algunos sí, pero Le ponemos un chile de esos bien lavadito A un lado Nos lavamos ahorita Y ahí a un lado del platito Para quien guste Sí, sí, pues para que Tortitas calientitas Sí, sí Este Y fricolitos por un ladito Qué bonito Y otra vez ¿Qué más le ponemos? Ya ¿Qué más le ponemos? Pues el SP aquí ya está listo El viejón Voy a hacer el huevito Vamos a meter el huevo SP La gente se lo bien batido Una cartera de huevos ahí Ahí tenemos el quesito listo también ya Vamos a poner un pedacito de queso también Puro cotija mi amigo Vamos a esperar ahorita A que se ponga bonito A que se coja bien Así se ve ahorita Pero ahorita vas a ver Cómo va a quedar Y luego acá los fricolitos Recién hechacitos Miren Del último costado Nomás para que sepan Son catreos ¿no? Muy bien Mira Ahí va agarrando colores Mira Ahí va poco a poquito De corbata y saco Ajá Pues ahorita vamos a mostrarles Cuando ya quede listo Lista para que los guachiles Vámonos Vámonos Mi gente Pues ya quedó esto A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué nos la van a un chilito? Bárbaro Qué bárbaro Qué bárbaro Qué bárbaro Qué chulo Qué chulo ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Ah Quesito Pone poquito más Juro Un poquito No Si no Así está bien Por el grado De fricolitos Está bien Porque hagan por el fricolito Está bárbaro Vamos a ponerle aquí un chilito Chau Chau Los chulitos están ya lavaditos Hombre mi amigo Con quesito Vamos a poner quesito también Así para si le gusta el queso Ahí por un ladito A ver Recién leches Dura silla No te vas a sentar progresión Amigo Porque Se puede lastimar Vamos a ver ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? No se lava la cucharita Se puede enfermar Ah Fijolito No se alcanza Acá llega el olorcito No se alcanza Hoy van a comer mejor que nosotros ¿Vale? ¿Ya? No con sucio Vamos a comer No ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Y por acá que tenemos? A este peee No se te dormía el gallo Si le ponemos más huevito Todavía le cae de acá Más huevito Ah Fijolito ¿Qué te pasa? De este lado Unse cuadrito ¿Qué? Eso Ahí está Chupacú Aquí le vamos a poner las tortillas Esto es El chile se lo pusimos aparte Porque hay unos que no comen chile ¿Verdad? Sí, sí No, no Para que se lo pongan ahí Ahí en cada quien se para Ya, sí O sea Al voto Sí Así me alegra Vamos a taparlos Aquí tenemos a la linda Y ahí es el otro Plastiquito también ¿No? Ahí está arriba También le ponemos Plastiquito ¿No? Sí Muro cortita Ah No Paso mal A ver A ver A ver A ver Vamos a saber Cuántos Cuántos Estos platillos Acasa Ya Carajo Mi gente Pues ya terminamos De hacer los Platillos Ya tenemos la bolsa aquí Vamos a ir a llevar Ahorita Ya si faltan Vamos a venir por más ¿Qué caliente? No Sobró muchísimo Miren Ya si faltan Este Vamos a venir Por más platitos Muy viejo Miren Muy viejo Muy viejo Quedaron buenísimos Los tricolitos Recién Hechacitos No pancholí No Qué dale Mi gente Pues Vamos a entregar Esta comida ¿No te da la comida? Vamos a entregar Esta comida A llevarla Y aquí vamos a subir A una salva Por si se ocupan Se ocupan Las salvas Por siempre Desde que se ocupa Se ocupan Como son aguas chicas Pues llevamos una vez El paquete De dos De dos A la gente Y si se Termina Pues venimos por más Y bueno Hicimos ahí Una olla de frijoles Y Y una olla De De huevo Mexicana También Este Bueno Que ahorita Está caliente Caliente La comida Ahorita Hay que llevarla ya Porque Si Pues Luego se enfría Muchas gracias A todos ahí Los que me están apoyando Bendiciones para todos Mi gente bonita Le mando un fuerte abrazo Pues Aquí termina este video No sé Qué quiere decirle Pancholino Aquí a la gente No no Pues aquí Le vamos a decir Un mensaje Que pues hay que Ayudar a mi gente También Como no Si se puede Aunque sea un granito De arena Y yo creo que Eso le hace feliz También a la gente Acuérdense que Todos ocupamos de todo Y pues Hay que echarle ganas Y hay que ir a darle Esa comidita Ahorita que está Calientita Gracias por el apoyo Que le están dando Aquí a mi compa Y Al SP Y pues aquí Estamos a la hora El SP ¿Por qué no quieres Saler a la cámara? Porque Ya te dije Que no tengo novia Ando buscando Novia Bueno Ahorita Si dice Arrastro la cámara No Aquí no le comiamos nada Hay para las que Estoy interesada Ahí Pueden comentar Ahí por favor Bueno Este es otro video Pueden ser muchos Bendiciones ¿Qué? 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 ¿Qué?